Otro son esa pom pom, Ricky la pegó con el chiqui pom pom, y es en Hong Kong, escucha reggaeton pom. No es tupido, Hong Kong en chino, no importa, pero pegó la fucking gasolina, pegó la fucking gasolina más en Carolina. Si la empujamos, monga, sin vaselina, si la empujamos, monga, sin margarina, si la empujamos, monga, bien monga. Yo me llevo a la chinita con todo y sombrilla, la monto en la carretilla y nos detenemos. Si la empujamos, me llevo a la carretilla y nos detenemos. Ya estoy trí.